Música Me presentaron un agradecimiento a todos ustedes en nombre de quienes hacemos la Fundación de Enfermos Terminales de Inmaculada Concepción por haber concurrido a este acto tan trascendental como es la bendición y puesta de la primera piedra en donde vamos a edificar la clínica para los enfermitos terminales, como también la capilla para el Señor de la Buena Muerte. Para aquellas personas que vienen desahuciadas de las clínicas y hospitales en donde se les dice Llévenselos nomás porque ya no hay nada que hacer. Nosotros queremos ayudarles para que tengan un poquito de amor en sus últimos días de su vida, ya que cuando vamos a visitarlos solo nos encontramos en una cama y en situaciones deplorables, o sea, por su pobreza y por su familia que tal vez salió a trabajar para llevar el sustento diario para sus familias. Y también otros que quizá no tienen ni la casita. Nosotros vamos a construir esa casita para que la clase más vulnerable de nuestro Cantón Catamayo sea para ellos lo que más lo necesitan, esa casita y esa hospitalidad que les vamos a dar. Por eso les pedimos, ayúdennos para esta causa noble, porque estamos seguros que con la ayuda de Dios y de todos nuestros conciudadanos vamos a terminar esta conclusión. Tengo que sostener un escenario donde poderlo presentar al proyecto como tal, pero dadas las circunstancias de que es un sitio en donde va a ser la edificación de nuestro edificio asistencial, no sin antes agradecer a Madre Luz Milam, que es la persona que en estos instantes y desde los siete años en que estamos reunidos, que nos viene ayudando con la propia labor de salvación y de sanación a los enfermos terminales, que son siete años de existencia ya. De igual manera, cada uno de los socios de la institución que tiene sus respectivas comisiones, unos con su aporte económico, otros con gestiones, los compañeros de la institución han realizado los planos arquitectónicos. Comporta, Señor, a tus fieles con la bendición que imploramos de ti, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y siempre podamos agradecer tus beneficios. Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu generosa bendición, para que libre de todo mal, logre alcanzar los bienes que desea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Un saludo. Reina mi alma del cisne. De prensa hablado y escrito al señor Cerreja. Permítanme extender un saludo fraterno a todos ustedes, a la vez felicitar a los miembros de esta fundación y también, como hogar municipal, comprometer todo nuestro apoyo para esta hermosa obra que va en beneficio de las personas con enfermedades terminales. Asimismo, pedir la colaboración de toda la ciudadanía, comprometernos todos para que se cristalice este sueño y sobre todo en esa unidad de trabajo desde los diferentes campos, realizar las gestiones que sean necesarias para coordinar a través del Ministerio de Salud, que sería uno de los caminos a seguir para que esta obra se haga una realidad y sobre todo que tenga el éxito que todos estamos anhelando. Muchísimas gracias por la invitación y cuentan como hogar municipal con todo nuestro apoyo y mucho más, como persona del Cantón Catamayo, como ciudadana, como madre, a colaborar en lo que esté a mi alcance en forma personal y también en lo que esté como representación del hogar municipal todo ese apoyo y ese respaldo. Muchísimas gracias y sinceramente felicitaciones por esa calidad humana de este grupo que yo sé que con toda esa voluntad, con ese don de cariño a la gente de Catamayo lo están realizando. Felicitaciones y hay que seguir adelante. Hay que luchar para que esta obra se haga una realidad.